Gentuza en la playa son estos chavalitos, entre 18 y 28 años, que van todos con el pelo como Cristiano Ronaldo, totalmente depilados, con las abdominales de Cristiano Ronaldo, con los dorsales de Cristiano Ronaldo, y con el bañador, aquí recogidito, como Cristiano Ronaldo, que lo llevan, no un bañador que es largo, pero lo llevan aquí como un bollo, en plan, ah, ah, que digo, ¿por qué lo recoges? Dice, porque es que suelto, estoy incómodo. ¡Pues cómpralo corto! ¡Pues cómpralo corto!